En realidad la idea esta surgió hace bastante tiempo, yo hace mucho que quería emprender algo y bueno, dentro de mi carrera que estudié licenciatura en diseño, tenía una parte de arte y siempre me gustó pintar, la verdad que viene un poco de familia también esto y bueno, con esto que había la pandemia, yo justo había largado mi proyecto unos días antes de que empiece la pandemia y me obligó a salir para otro lado y bueno, surgió esto de pintar mates, de pintar copetineros, cuencos, todo lo que es madera sobre todo así que bueno, fue más o menos eso, por ese lado lo busqué y empecé por ese lado Bien, y esta materia prima, digamos que es la madera tan noble, ya viene, ¿dónde se consigue? Después bueno, tiene tu intervención a través de los distintos diseños, ¿no? Sí, bueno, yo por el momento la madera es lo que es mate y todo eso, estoy comprando en Buenos Aires y bueno, después si lo intervengo yo y lo pinto todo a mano Exacto Tamara, esto da la posibilidad de que se pueda intervenir, se pueda personalizar de que la persona a lo mejor, bueno, pida lo que quiere, ¿no? Es muy amplio trabajar con estos materiales y a través de estos diseños Sí, la verdad es que la mayoría de los pedidos que yo hago son personalizados y cuento con un stock, por ahí para, viste, algunos eventos particulares, que se yo, cumpleaños o algo que me piden en el momento, tengo un stock, pero bueno, la mayoría de las cosas son personalizadas Los diseños los eligen la mayoría de los clientes, por ahí, qué sé yo, alguno para revelar que sea súper personalizado bueno, todo es elección del cliente Claro, claro Y en este sentido en particular, digamos, ¿qué es lo que más sale? Por el momento lo que más está saliendo es mate, porque bueno, la ventaja de la pandemia es porque cada uno tiene que usar su mate Así que, bueno, fue una buena opción para regalar y la mayoría fueron para regalos de cumpleaños, para navidad también Está saliendo mucho por ese motivo Pero bueno, por ejemplo, lo que es bandejas, cuencos, eso también tiene muy buena salida porque es un presente dentro de todo económico y que le da mucha utilidad Claro, claro, estaba pensando en esto, ¿no? En que son obsequios útiles, que se pueden usar en la casa Así que, bueno, son buenas opciones para regalo Claro, sí Y contanos, bueno, cómo las redes sociales te dieron la posibilidad también de ampliar, ¿no? Lo que es el mercado para la oferta Si se puede decir de alguna manera, no solamente a vos, de todas las personas que por ahí hablamos de los microemprendimientos o artesanos, nos han comentado en el transcurso del año pasado que, bueno, que sí, que las redes sociales fueron una vidriera extraordinaria Y la verdad que para la gente que es emprendedora, las redes sociales es lo que nos salva porque al no tener un local, un comercio, una vidriera visible lo único que nos da la posibilidad de mostrarnos son las redes sociales En mi caso, Instagram es una buenísima vidriera y es lo que más vende, en mi caso Y, bueno, el hecho de que la red social se vaya moviendo y eso también te abre muchos caminos Y, bueno, y eso también te lleva, o sea, el día de mañana voy a tenerte una tienda online a manejar un WhatsApp, o sea, también le manda bastante tener lo que son las redes sociales Claro, y el producto que vos elaborás, digamos, en nuestro San Carlos o en la región ¿Hay muchas personas que por ahí lo hacen? ¿Por lo que vos podés ver, intercambiar? Sí, creo que hay bastantes chicas que están emprendiendo en el rubro de lo que es, sobre todo, mate No vi tanto en lo que es madera pintada, pero sí varios mates pintados Lo que sí yo siempre destaco es que cada uno tiene su impranto y que cada uno lo personaliza de la forma que más le gusta Porque si bien, o sea, uno pinta a mano, creo que el impranto de cada uno se nota también en el objeto pintado en sí Por más de que sea personalizado, para mi gusto se nota la mano de cada pintor también Claro, 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 y el diseño y la combinación de los colores Porque acá hay muchas cosas que se ponen en juego, ¿no? Es solamente pintar Sí, es un poco de todo Hay que tener la mente bastante abierta para pintar Seguro, seguro Comentanos dónde, cómo te encontramos en las redes sociales, cómo uno te puede contactar Bueno, mi Instagram es moritede.amor El Facebook también es moritedeamor Y bueno, yo tengo mi WhatsApp que es 3404-526-151 ¿Moritedeamor por una cuestión en particular? Uno siempre por ahí busca, ¿no? Estas denominaciones que también llaman la atención Sí, en realidad, bueno, el nombre surgió hace bastante Incluso antes de que tenga el emprendimiento Yo siempre decía que las cosas que me gustaban mucho Para mí era la expresión el morite de amor Es como que me muero de amor por algo que me gustaba mucho Siempre decía esa frase y bueno, creo que por eso surgió ese nombre Del hecho de que cada objeto que yo pinto le pongo muchísimo amor Primero que nada Y otra es que me gusta tanto Es como la expresión me muero de amor Exactamente Bueno, Tamara, muchísimas gracias, ¿no? Por contarnos un poquito de tu emprendimiento No, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta Y por la posibilidad de poder mostrar nuestro emprendimiento en el diario Exacto Y hacernos ver y que la gente nos conozca, sobre todo Exactamente